Muy buenas chavales, soy Vitroner Games y estoy aquí con Noanji ¡Wala! Pues ya estamos con los premios del evento No me lo creo, no me lo creo Pues sí, nos han hecho esperar demasiado Y ya sabéis que en la descripción y comentarios tenéis el link donde publicaré cómo conseguir todos los premios Así que en las próximas horas estaré publicando vídeos como un loco Sí, sí Menos cuando duerma, claro, que el evento ha empezado súper tarde Bla, 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 vamos, que queremos el premio Ok, ok, vamos allá Y recordad que también quiero conoceros y charlar con vosotros en Discord Tenemos tres canales muy molones El que más, ¿no? Sí, mira Suscríbete y activa la campanita en Noanji Games Vitroner Games Y juguetes jugones Únete al Team Noambi Para ser un guerrero kawaii poderoso Y atronador Y aquí vamos a conseguir la mochila No me creo que el premio que me hace más ilusión vaya a ser el primero ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, chavales, lo que tendréis que hacer aquí es recolectar, robar 20 perlas Vale Esas perlas, dices según el Splash Screen, que las tenemos que robar en el banco Pero estamos viendo que también se pueden robar en el resto de casitas, así que tenerlo en cuenta Veis que son unos cofres de color azul Os acercáis, pulsáis la tecla X para robarlas y el contador de perlas va subiendo Ahora mismo tenemos dos y el donde hay más cofres es aquí, en el banco Este, 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 estos azules se ven súper bien Son muy suculentos, pues directos a por él, tenéis que tener con cuidado con los sheriff o con los bandidos Porque a ver, siendo sheriff también podéis recolectar estos cofres, no hace falta solo ser bandido Tener en cuenta que estamos en Bandit Simulator, os dejaremos el enlace del juego en la descripción Y una vez consigáis las 20 perlas, estaréis preparados para tener la mochila Ah, importante, cuando tengáis las 20 perlas, tenéis que ir al menú de armas Ahí encontraréis la caja de Aquaman Necesitáis esas 20 gemas para abrirlo, hacéis click y ya desblocaréis una arma especial Cuando tengáis esa arma, os darán el emblema y el premio Luego podéis ir a vuestro inventario y veréis ahí la mochila bien molona El evento aún no sale anunciado en Roblox, así que podéis entrar al juego y conseguir los premios Y ser los primeros de vuestros amigos Así que venga, venga, chavales, os vamos esperando Entrad ya a Bandit Simulator Y aquí tenéis la mochila ¡Qué re chula, qué re chula, me encanta! Pues si queréis tener la mochila, ya sabéis, es muy fácil Pues bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, dadme un like a Tronador de esos tan potentes que a mí me gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Gracias!